El Poder Ejecutivo de Baja California festeja el Día de las Madres, por lo que este próximo lunes 10 de mayo permitirá que las madres trabajadoras festejen en compañía de su familia este importante día. Por tal motivo, el día 10 de mayo será inhábil para ellas. Esto lo informó la Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Ruth Hernández Martínez. Señaló que esta disposición permitirá que las madres trabajadoras, así como el personal de base, no se presenten a laborar y aprovechen para celebrar en familia un día tan especial.